¿Se te partió la pantalla del teléfono? ¡Tranquilo! Hay cosas peores como el cartel de la mega Aquí estamos de cartel, feliz noche bienvenidos a otra hora más, faltan 5 minutos para que ya sean las 10 en este lunes 20 de diciembre Señor mira ya se fue, que berraco ni se despidió, o sea no alcanzaron a hacer la 10 y se fue corriendo, que mañana mañanero que no se que chimbos de mira, mañana lo vamos hasta las 11 miércoles hasta las 12 y jueves que empate con el mañanero puede ser una buena idea para el cartel acompañarlos en la madrugada amanecer de 24 Bueno aquí estamos en esta noche, gracias a los que nos saludan a los que nos escriben el numeral de esta noche ah no ya no hay twitter porque fue mira, si estaba tuiteando ya no vamos a leer su tweet, culpa del señor mira se pueden quejar el tweet ha desaparecido a partir de este momento porque mira abandono, es el único que tiene el tweet y las claves, bailan, no podemos hacer nada entonces si usted estaba en twitter apáguelo, apáguelo cancel la cuenta, diga yo pa que tuiteo sin los del cartel se limpian el rabo con mi tweet si, mira se fue y no dejo el computador abierto ni los tweets entonces desde ya soy, yo soy sincero no amo leer tweets bueno muy bien en instagram en la última publicación pueden dar sus comentarios pero sobre todo lo importante es que en estas dos horas nos llamen hablemos que le dejó este año, que quiere decir tiene algún emprendimiento márquenos al 601-288-418 que quiere promocionar a quien quiere saludar hágale, hágale que paso estamos con ustedes acompañándolos en estos días mucha música ahorita también llegarán huesitos y mucho más en esta noche la mega, buenas noches tripas, buenas noches otra vez yo ¿quién es yo? yo, Andrés al del Jack Sparrow que pensamos que se le habían robado el solar sí, sí de colores ah bueno ah bueno hermano menos mal, menos mal y bueno Andrés ahora si atendemos su llamada y ya no está mirada de mira diciendo ni esas pendejadas cuente ¿en qué le podemos ayudar? ¿para qué somos buenos? para promocionar un emprendimiento que tengo ah ¿y de qué es? eh nosotros vamos a ver como pulseritas cosas de GeForce por Instagram ¿pero pulseritas legales o robadas? no me entiendo nosotros nosotros las fabricamos hacemos todo compramos y fabricamos todo eso ¿y cómo la cuenta? pues nosotros sí las fabricamos y publicamos así fotos por internet bueno ya sea por eso ¿pero cómo la cuenta en Instagram? ah bueno nos encuentran como arroba barra baja cleit con K K L E y P y P y arroas y raya al piso cleit accesorios para todos de excelente calidad garantizada envíos a nivel nacional tienen exactamente tienen ahí ocho fóticos donde muestran las pulseras donde muestran unas cadenas oiga y esto que el material que uno quiera el que dice oiga quiero una una cadenita en plata en oro o en que las venden ustedes o cómo es pues generalmente es en acero inoxidable entonces pues como dice ahí nosotros garantizamos todo que salga de buena calidad si un ejemplo algo se llega a ganar algo así si pues nosotros nos lo envían y lo arreglamos oiga está bacano ahí estoy viendo unas pulseras como con el árbol de la vida dice nuestro público es 30 mil pesos uy 30 mil el par ve exactamente ve bacano como para navidad y para la noviecita sale económico ¿sabe? y están bonitas exactamente también estamos en otro proyecto que prontamente lo publicaremos ahí entonces nos invito a todos para que nos sigan oiga está bueno raya al piso Cleip con K y P al final Cleip y hay cadenitas ahí con Santos con manitos con corazoncitos huellitas como animalitos oiga bacano y envío a nivel nacional pero miren no se me hace caruchero esas pulseras ahí a 15 mil pesos una pulserita ahí con un adorno lo más de bacano exacto bueno y también lo mencionó por acá por este medio para Bogotá el envío sale completamente gratis no jodas ¿en serio? si estamos acobicados entonces pues se hacen el pedido nos dicen y el envío es totalmente gratis o sea la pulsera que uno le compra 15 mil pesos cuesta 15 lucas no le sube nada el transporte exacto si está acá en Bogotá pues se le lleva totalmente gratis a donde sea cualquier sitio de Bogotá oiga y si la persona digamos le hace el pedido usted llega y a uno no le gustó ¿no se la paga? pues no no hay problema en caso tal o si quiere otro modelo no hay lío si no falta el que dice bueno tráigamela y la ve y dice ah no me la imaginaba diferente que pena ahí usted no le cobra no no hay ningún problema bueno mi hermano pues ahí está el negocio Rayalpizoclave en Instagram aparte de ser Jack Sparrow ah bueno y como Jack Sparrow pues le cae fácil llevarlas a usted exactamente por eso por eso brindamos como el servicio gratis y de paso si uno necesita una carrerita entonces ahí oiga hermano traigan la cana y de paso necesita un servicio claro totalmente que bacano bueno ahí está Rayalpizoclave mi hermano pues que venda mucho que me le vaya muy bien y que el otro año pues sea de mucho amor de mucha salud de mucha prosperidad muy bien más llamaditas 601-288-418 y está habilitada el 601-287-9731 en Instagram en la cuenta el cartelamega donde aparezco con el chirrete anunciando la final del fútbol colombiano ahí también voy a empezar a leer sus mensajes ahí de una vez voy a poner a ver los comentarios comentarios más recientes a ver quién ha pasado por acá tirirín tirirín comentario más reciente venga por acá a ver quién fue el último que publicó uy dice uff casi que no se lo van a reunir estos dos los dos son bombas por los profesionales dice Jaime sobre todo Daniel Mucho y Jue dice Manuel Cadenas salud desde Bogotá dice Ceviato tengo ansiedad por el cartel paranormal grita Andy pronto pronto dice Alexander Toro ese Tolima te salió del alma dice Jaime Muñoz patos soy de la mecha pero apoyo al Tolima creo que tiene más equipo dicen por acá buenas noches mira y tripas parceros podrían colocar una canción ahorita algo de Don Omar se menea y de Nío bueno ahí piden canciones va a ganar el Tolima le dice lo siento a Paulita le dice al chirri dicen acá buenas noches tripas y mira somos una microempresa familiar que nos dedicamos a hacer materas en botellas plásticas reutilizables las pintamos a mano estamos ubicados en Mosquera Cundinamarca arroba colti punto vare buenas ah bueno ahí está cultivar haciendo su promoción tripas soy una persona con discapacidad visual y me gustaría comentarles mi experiencia hacerles saber que esto no influye en lo social lo de las relaciones y artes y quitar tanta estigma estigmatización sobre esto claro nos pueden marcar por favor al 601 288 4218 601 288 4218 ahí pueden marcar las líneas para que comenten pidan canciones que están haciendo de navidad pues ahí pidieron la de Don Omar y la de Nío García ahí la tiene Paul ya engatillada pues démosle play pongamos la canción que acaban de pedir por Instagram y ya vienen unos huesitos de marrano ¿seguro? ¿última palabra? bueno usted ha elegido escuchar huesitos de marrano en un instante nuestros asesores tratarán de hacerlo morir a carcajadas aunque la verdad lo dudo uy pere como de locutor su llamada podrá ser grabada o monitoreada para analizar la continuidad de este equipo papá me compran helado no papá compranme un helado que no papá compranme un helado que no ya le dije que no ay si ve papá usted no me compra nada venga un helado compranme un helado que no si ve usted nunca me compra nada ¿por qué nunca me compra nada? porque yo quería que usted fuera un médico no un heladero primera escena Andrés se tira un peo segunda escena Andrés se vuelve a tirar otro peo tercera escena Andrés de nuevo se vuelve a tirar otro peo nombre de la película tatatatán Andrés se pega hay una casa tan pobre tan pobre ay Dios mío una casa pobre que la gente tenía los muebles dibujados con tiza vinieron los rateros y se los borraron que muchachos de la mega un huesazo un huesazo estoy más ese medio embolatado con ese huesazo necesito sacarlo bueno en una fiesta en una fiesta de signos de puntuación y tal bailando estaba ahí chupeteando la coma y entonces llega y se acerca el parente y le dice venga venga este man que está allá aquí en la esquina que es lo que pasa con ese man entonces se acerca y le dice que mano usted por qué no se me mete aquí a la fiesta que es lo que le pasa entonces le dice el tipo no me pasa es que yo soy punto aparte había en Venezuela un pollito que se llamaba maíz y se comió el mismo que llega el marido borracho a la casa y le dice la señora mucho sinvergüenza en nuestro aniversario y llega borracho dice el marido pero si usted me dijo llegué embriagado enviagrado no embriagado idiota llega la señora cuando el vecino le dice vecino vecino lo que pasa es que se le murió mi gato y el vecino le dice se lo entierro y ella dice ay que rico pero entonces que hacemos con mi gato usted sabe porque Superman y la mujer maravilla no pueden ser novios porque son super amigos que es un círculo una línea recta rascándose la cola había una vez un peo se fue a vivir a España y se volvió europeo iba una vieja por la calle y y se encontró una amiga hola amiga como estas como te ha ido no bien amiga muy bien ah bueno y me dijeron que te casaste si me casé y estoy contenta contenta si si pero que te casaste con un viejo de 70 años si si pero pero estoy contenta y amiga aquí entre nos como haces para para el problema del sexo no pues en eso estamos en tratamiento como así que en tratamiento si el trata y yo miento estaban dos campesinos alegando le dijeron al otro vea hermano le venden mi finca en esa finca no hay zancudos y dice el otro hermano que esta finca esta plaga de moscos de de madre cualquier plaga se está lleno de todo dice el otro hombre no 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 hagamos una cosa vea amarres al palo ese ya ese que es allá amarres al palo un peloto hermano y se queda ahí toda la noche y por cada picadora de zancudos que tenga le pago seis cien mil pesos listo el hermano hágale listo bueno se fue al palo se amarró listo que ven cadena amarraba el palo y listo al otro día fue el hombre a ver si a ver que pasa por el hermano si estaba con los hancudos explicado o que y estaba el hermano allá quejándose ay ay huevamáquina ay ay quejándose uy hermano que le pasó los hancudos le explicaron no hermano los hancudos no pero quien dejó el terno suelto llega jaimito a la casa y le dice a la mamá 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 en el colegio me están diciendo bocón yo no les haga caso mi hijito y traiga la pala para darle el remedio había una mujer tan infiel tan infiel que el esposo para acostarse con ella tenía que llegar disfrazado de vecino saludos imagínense que habían dos pollitos y se fueron por una tienda y y un pollito dijo pío y el otro dijo pía lo que quiera buenas buenas Colombia desde Cúcuta y ahí lo estilo aquí va mi huesito mamá mamá los bobillos se comen no hijo ¿por qué? porque mi papá anoche le dijo a la estripienta apague el bombillo y no lo comemos que había un man tan barroso tan barroso que las amigas la saludaban de beso en la boca bueno ¿cómo le parece que iba un pollito con una pastilla de magia al hombro de dos caldos de gallina y le pregunto a otro pollito oiga pollito ¿qué lleva ahí? no aquí los restos de la cucha había una vez una nadadora que estaba nadando en el bar vi una ola y pensó que era un tsunami y no nado llega caperucita roja por el bosque y dice bosques por aquí bosques por allá ay hijo de madre me perdí llega el niño y le dice al papá 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 mi mamá ¿qué tiene debajo de las piernas? le dice el papá el paraíso mi hijo el paraíso papá ¿y usted qué tiene debajo de las piernas? las llaves las llaves del paraíso usted llega el niño y le dice pues papá ponga en la jugada porque el vecino tiene una copia igual es el hombre más manso del mundo el hijo de superman supermancito había una vez un perro que se llamaba chocolate y se metió abajo de la cama y se lo comieron las hormigas este era un pollito que se perdió en la selva le cayó la noche y lo mató que llegó un mecánico que se organizara una moto dijo señor usted tiene la moto mala sí sí señor véala y dijo ay con razón usted le dijo señor pues usted no tiene motor con razón era que ayer no me quería aprender había una vez un pescado que quería ser locutor salió al aire y se murió hola la mega ustedes saben que le dijo un perro a otro perro miau era bilingüe aquí va mi huesito mi huesito había una vez un mal tan flaco tan flaco tan flaco que le empiega mangueras por dentro buenas noches la mega acá el huesito como se convierte un burro en una burra encerrándolo en un cuarto oscuro hasta que se aburra y van a jugar un partido de fútbol un partido de fútbol de los calderos con el equipo de los sartenes el equipo de los calderos contra el equipo de los sartenes y entonces buscaron una olla de presión para que les pitara hola hola bueno aquí va mi huesito estaban los tres reyes magos y le traían los regalos a Jesús y le dice Melchor bueno yo te traje incienso entonces le dice Gaspar yo te traje mirra y le dice Baltazar yo te traje oro y le dice Melchor ay no el regalero es menos de 20 mil y un día llega la vocal A a una farmacia y dice buenas hay vitaminas A 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 había una vez un pollito alzó una pata alzó la otra y se cayó a va un negrito al consultorio y le dice el doctor bueno ¿cuál es el motivo de su consulta? y le dicen negrito bueno doctor es que la verdad yo tengo cigatoca negra cigatoca negra señor pero es que eso solo le da el plátano por eso doctor es que haya porque me dio había un enano tan bajito tan bajito que la cabeza le olía pecueca una muchacha tan flaca tan flaca tan flaca que tomó una sopa de arvejas y parecía una camándula es que habían dos marihuaneras en el parque y uno marihuana le dice ay parase parase la policía la policía piérdese piérdese uy donde estoy donde estoy el bebecito es de un año que aprende a hablar y la primera palabra que dice mamá chú se murió la mamá tía chú se murió la tía abuelo chú se murió el abuelo primo chú se murió el primo y el papá que no diga papá que no diga papá que no diga papá el partido dice papá chú se murió el vecino la profesora que dice tarea para la casa a ver Camilo usted me da una palabra con la letra P Juan usted me da una palabra con la letra A Mariana usted me da una letra con la letra T con la letra H Juanito usted me da una palabra con la letra T bueno ya estoy llegando para su casa y el siguiente llegaron los Juan su palabra con la letra P papá muy bien tiene un 10 Mariana su palabra con la letra H hola muy bien tiene un 10 Camilo su palabra con la letra A amar está bien tiene un 10 T perrito su palabra con la letra T Llegó una navidad ¿no tuviste vacaciones? tranquilo hay cosas peores como el cartel de la mega uy que asco pero seguimos bebiendo este este es el cartel de la mega aquí estamos de cartel 10 de la noche 21 minutos vísperas de navidad y usted acompañó al cartel viendo lucecitas de pronto que buen plan es en familia aunque este programa es para mayores de edad por favor solo mayores de edad pueden oír el cartel de la mega pero hemos decidido acompañarlos hasta el 23 de diciembre para que usted si de pronto está trabajando está solo pues tenga esta compañía que logramos hacer nosotros al otro lado de el radio un abrazo grande para usted a los que se reportan en nuestra cuenta de instagram el cartel de la mega en la última publicación muchas gracias por todos los mensajes ya va a leer los más recientes así que escríbalo escríbalo uy va a leer los más recientes venga voy y dejo un comentario ya mismo hágale también puede comunicarse al 601-288-4218 601-288-4218 y 601-287-9731 mientras usted marca dice yo soy Jonathan Daza gana Tolima porque es un gran equipo y porque Trespa le echó a la sala al Cali diciendo que era campeón en los cuadrangulares saludos Cali presente uy no me acuerdo de decir que el Cali era campeón ay cuepucha Derli Tobón dice soy la única que no encuentra ninguno de los emprendimientos creo que sí Derli tienes que buscar bien en actividad y salud dice jaja se ríe del videíto por ahí pasa John Caro bacano volver a escuchar el chirrete en el cartel el miércoles en la final estará conmigo aquí Chirri excelente cartel gracias por las risas y las tristezas dice Beto García saludos desde Puente Nacional Santander dice Jonathan saludos desde Patio Bonito dice la ZZR 1415 mira hay mensajitos vamos a las líneas a ver si hay alguien ahí llamándonos hasta ahora La Mega Buenas Noches Hola Buenas Noches Buenas ¿Quién habla? Juan Carlos Juan Carlos ¿Por qué está aburrido? ¿Qué pasó? ¿Qué me le hicieron? Bueno es que le voy a bajar al radio Ah bueno bájele al radio Juan Carlos ¿En qué anda? Vieron trabajando por aquí Chirri ¿En qué trabaja usted? En otros tenemos dos emprendimientos con mi esposa Uy qué bacano ¿Y los tiene anunciados en Instagram? Sí, sí era para eso llamaba Ah claro puro interés puro interés no nada feliz navidad ni nada solo a agorrear agorrear mención agorrear mención así son No, no, no pero tampoco yo lo escucho todas las noches No mentiras es válido venga a ver primer emprendimiento ¿cuál es? A ver el primer emprendimiento nosotros hacemos velas de cumpleaños para de tortillas y todo eso para panaderías y pastelerías ese es Happy Candles J y D A ver a ver Happy Candles ¿qué? ¿cómo termina? J y D J J y D Cali Ajá Ah ok Happy Candles J y D Cali Ahí está dice Happy Candles venta de velas artesanales para cumpleaños al por mayor en Cali Ay mire Uy tienen una de un man en tanga Tienen Tienen la de los equipos de fútbol Sí señor la de Superior América Oiga sí ahí estoy viendo Oiga tienen de superhéroes Oiga pero están una nota las velas Oiga pero solo venden en cantidad o si alguien quiere comprar una vela se la venden No se vende se vende se envía pues tocaría pagar el envío pero pues se los vende Se vende una velita Sí claro que sí Oiga están están bacanas las velas mira hay velas de pipís Sí ¿en serio? ¿sí o no? Yo no estoy inventando Sí 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 ya 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 claro Claro ahí sí no sople la vela sino chúpela Claro ahí sí toca chúpe la vela Oiga hay velas como en laticas de cerveza ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no?